¡Se lo murió! ¿Para qué me monté en esta verga? Yo no mamarré bien los zapatos ¿Para qué te sacaste? Escrí como un morro ¿Es en similarstart? ¿Van descanando? ¡Vamos! ¡Aisk! ¡Suscríbete! ¡Ya, bájenlo! ¡Ay, qué frío! ¡Estamos como paradas acá, verga! ¡Ay, Pancho, nos vamos aquí! Yo me cagué, ¿para dónde me dieron arriba, no? Yo cierré los ojos, ¡mierda! ¡Ya lo que hice! ¡Puedo gritar! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta ría es mongolí, pero está en el estén! ¡Ay, carl, carl! ¡Ay, carl, carl!